Bienvenidos una vez más al cornetín de Gondor, hoy vamos a hablar de gamificación, una estrategia educativa que se está imponiendo en las aulas. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Recio, un gamificador veterano. Buenos días, Óscar. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. Y tenemos a Norberto Cuartero, que me lo han presentado como un valor en alza. Así es, hola, encantado de estar aquí. Hola, Norberto, ¿qué tal? Nos faltaría David, que fue una de gamificados, pero está malito e intentaremos grabarle en otro momento y añadirlo como un bonus al final de este podcast. Bueno, vamos por partes. ¿Qué es la gamificación? Porque yo creo que tengo una idea bastante equivocada, ¿no? Creo que Óscar, que es la persona que lleva más tiempo gamificando, entre comillas, nos podría dar una pequeña definición exacta de qué es la gamificación. Bueno, la gamificación como tal es el uso de todo lo que conforma un juego, juego, pero fuera del entorno del juego, ¿vale? Son todas las partes que puedan estar dentro de un juego, desde personajes a puntuaciones, a todo lo que está dentro de ese entorno del juego, sacarlo de ese entorno del juego y utilizarlo en un entorno que no tiene nada que ver con el juego. Entonces, tú en tu caso lo utilizas para educación, pero podríamos utilizarlo, por ejemplo, perfectamente para el trabajo, ¿no? Es decir, un trabajo en una oficina podría ser gamificado también. Sí, lo que pasa es que la tendencia habitual es que se asocia gamificación con utilización de uno de los elementos que puede tener una ludificación, que es las puntuaciones, ¿vale? Si nos pusiéramos así, el carné de conducir está gamificado. ¿Por qué? Porque tiene puntos. Y si no vas dentro de las normas del juego, te quitan puntos y si pierdes todos los puntos, ya no tienes el carné de conducir. ¿Ves por dónde voy? Sí, sí, sí. Por ahí vamos. Vale, vale, vale. Perfecto. También tenemos a Norberto, ¿no? Que creo que comparte la idea un poquito de Oscar, ¿no? De la que es la gamificación. Cada uno de vosotros utilizáis herramientas distintas, ¿no? O puede que comunes. Por ejemplo, Oscar, yo a ti te conocí porque enseñaste un proyecto que creo que os crees que, como lo llamáis, ¿no? Basado en el Monkey Island y luego descubrí otros muchos proyectos educativos con otras herramientas. Aunque luego hablaremos un poco de vuestros proyectos, ¿qué herramientas utilizáis? Es decir, ¿qué elementos? Juegos de mesa, apoyo visual, juego de ordenador, una cartulina, ¿qué elementos suelen componer una gamificación? En este caso de las aulas, porque vosotros dos sois profesores. Sí, que empiece Norberto, que le toca a él, venga. Venga, Norberto. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, pues yo, hombre, principalmente he cogido varios elementos y los he seguido introduciendo relativamente hasta llegar a conseguir algo que realmente se puede definir o se puede considerar un proyecto gamificado. Lo primero que hice es, pues, la narrativa. Construí una narrativa que pueda atrapar a los estudiantes. La de este año, por ejemplo, es un poco topicazo. Es el típico que los estudiantes han tenido que abandonar la Tierra porque nos le hemos cargado. Topicazo donde los haya. Y ya se han elegido una serie de estudiantes o de niños porque son los únicos, digamos, que no están aún corrompidos y tienen que construir su nueva vida en otro planeta. Por ejemplo, una narrativa es un elemento muy importante. Luego personajes. En este caso he usado personajes que uno inventado, que sería el cerebro de la nave, que se llama Unmai, que busqué y significaba en japonés algo, lo cual no me acuerdo qué significaba, pero era interesante. Y luego hace 3PO y R2D2 porque estaba un poco acorde con Star Wars, les encantaban a todos y digo, oye, pues los meto ahí en la nave y no pasa nada. Y luego he introducido a otros más, como puede ser Yoda y demás. Luego, pues, he hecho que los propios alumnos vayan haciendo sus avatares. Y eso es una de las primeras tareas que suelo mandar. Los de la primera semana de clase, para que se vayan familiarizando con el juego, les mando un Genialy que a su ritmo van haciendo una serie de mini pruebas o mini retos para ir, vamos, enseñándoles lo que es el proceso gamificado, lo que se les pedirá de ellos, sobre todo muy poco a poco. Luego también... Perdona, Norberto, esto es Genialy, ¿no? Es decir, ¿qué es un Genialy? Sí, Genialy. Genialy es una plataforma online que te permite hacer, pues, cantidad de cosas. Empezó un poco, digamos, a nivel más global y ahora se están especializando mucho en el mundo o en el ámbito educativo. Puedes hacer desde un escape room digital, puedes hacer juegos interactivos y, en este caso, yo lo usé como un paisaje de aprendizaje por planetas, en lo que pinchaban en cada planeta y tenían una misión distinta. Desde crear un avatar, desde responder un quizis, otra herramienta digital que significa para hacer, digamos, concursos, un quizis sobre mí que les daba puntos, otra prueba era, por ejemplo, que lo crean ellos sobre ellos mismos y lo respondíamos todos, es decir, distintas pruebas. Y el Genialy es una herramienta que permite perfectamente adecuarlo a los contenidos o a lo que queramos enseñar a nuestros estudiantes. ¿Más cosas o...? Sí, sí. No, no, es decir, insisto, esto soy vosotros, es decir, lo que vosotros me queréis contar, yo lo que pasa es que cuando me pregunto o hago algo que no sé lo que es, estoy casi obligado porque no lo sé, que es un Genialy, no es de... Claro, claro, vale. Es decir, he pensado una cosa, ahora me estáis enseñando a mí, ¿sabes? Vale, entonces, vosotros creáis un proyecto y creáis, digamos, un trasfondo, una partida de rol, por decirlo alguna, con unas herramientas, ¿no?, cuyo objetivo es gamificar el aprendizaje en vuestras aulas. La edad de los niños que tenéis habitualmente, bueno, que tenéis habitualmente, la edad de vuestros niños, ¿cuál es? ¿Entre qué ronda? Yo, por ejemplo, en mi caso voy desde infantil de cuatro años hasta los doce. ¿Y todo está gamificado? Primaria. No, 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 yo, por ejemplo, mi enfoque es ligeramente diferente. Yo lo que hago sobre todo es diseño experiencias basadas en juegos. Yo utilizo sobre todo juegos de tablero y de rol para dinamizar contenidos, ¿vale? Por ejemplo, hay un juego que se llama The Island, que en inglés era Escape from Atlantis, y yo, por ejemplo, ese juego lo utilizo para dinamizar un contenido que es la geografía física, ¿vale? Aunque después pueda hablar de población, demografía, etcétera y tal, yo utilizo ese juego para que un contenido que probablemente presentado de una manera más tradicional sea como comerte un bocadadillo de polvorones, o sea, algo farragoso de tragar, a través de una dinámica lúdica, tú puedes de manera directa decir, mira, vamos a hacer los cabos, las bahías y tal, o vamos a jugar a The Island, y ahora vamos a ver cómo a medida de la partida, primero hay curvas de nivel, tal, y vas haciendo preguntas que parece que no tienen conexión con el currículum oficial ni con los contenidos, pero que al final ese juego te ha ayudado a dinamizar una serie de contenidos que de otra manera hubieran sido muy difíciles de integrar o de asumir, porque como son tan extraordinariamente teóricos, el tener algo palpable, modificable y adaptable al grupo clase, pues la verdad es que me ayuda mucho yo, un proyecto de rol como el que llevo ya por segundo año, que es el de las aventuras del Oriente Expresso de una campaña de la llamada de Tulu, depende mucho del grupo en el que esté, yo por ejemplo no tengo la suerte que tiene él en cuanto a conexiones a internet, etcétera, y entonces, además yo soy interino, yo cada año cambio de colegio, y tengo que tener una batalla de, tengo que ser MacGyver para llevar materiales por todos los lados, entonces depende, depende, yo por ejemplo, igual que has comentado lo del Monkey Island, yo en su momento a lo mejor solo puedo utilizar juegos de tablero, pero no el juego para jugar, es que a lo mejor por un contenido que tengo en clase, mi objetivo no es jugar al juego, sino por ejemplo coger las losetas del carcassón y explicar cómo es el transporte, o ponerles losetas del carcassón y que digan y dibujen cuáles serían los medios de transporte más adecuados para ir del punto A al punto B, el que juegue, son cosas así, entonces un proyecto ya con una narrativa y con un desarrollo de personajes, etcétera, a mí en mi caso siempre lo adapto a partir de que los alumnos ya tienen ciertas capacidades integradas. Vale, entonces esto, esto un poco antes fuera de micrófono, por decirlo de alguna manera, Norberto me explicaba que había una terminología que se llama ABJ, que es aprendizaje basado en juegos, que sería un poco lo que tú harías, es decir, utilizas el carcassón y utiliza el de Island, o utilizas incluso el Monkey Island, para impartir unas lecciones, es decir, más que nada por ver si yo me voy aprendiendo la lección también. Pienso una cosa, y ahí yo creo que Norberto también va a estar de acuerdo, y bueno, yo ya tengo una edad, yo tengo 42, yo soy de la generación EGB, claro, para mí la diferencia entre un juego y la educación, hablamos en términos generales, es que el juego desde el minuto cero te dice hacia dónde vas, qué tienes que conseguir y qué pasos tienes que realizar para llegar a ese objetivo, ¿vale? Yo recuerdo, probablemente el que escucha el podcast, si es de mi generación también lo va a pensar, es cuando a mí me enseñaban según qué cosas en la escuela, no me decían para qué narices servía, aprendía porque el profesor me lo decía y tú pensabas, el profesor lo ha dicho, palabra de Dios, te alabamos, o sea, sin más, tirabas para allá. En cambio yo, por ejemplo, aprendí inglés porque los juegos que me molaban estaban en inglés. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ahí está una de las cosas que los juegos sí nos ayudan, tanto en el caso que ha explicado él, ellos quieren participar en una experiencia, o sea, pues yo tengo que aprender a pasarme los retos, utilizar una plataforma que a lo mejor no he utilizado en mi vida, pero como el objetivo es tan claro, la inclusión es mucho más rápida, y la motivación para participar también. No, evidentemente. Mi pregunta iba más porque Norberto me explicaba la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en juegos. Las dos cosas me parecen maravillosas. Yo si hubiera tenido un profesor que me hubiera explicado las áreas con un juego, o cómo calcularlo, o yo qué sé, decir todo eso, pues posiblemente sería más listo de lo que soy ahora. De hecho, yo siempre agradeceré a mi profesor de literatura de segundo debut, el que en una crítica de una obra de teatro, que como obra de teatro me gustó, pero no me gustó leer la obra de teatro, fue un poco gamberro y conté las veces que se hacían un mutis por el foro, y me obligó a leerlo, a leer mi obra de teatro, que era una crítica, y le dijo que le gustó mucho, que me hizo leer esta obra, porque la parecía la más original. Entonces, a partir de ahí, pues me pica y pues tenemos un blog, por ejemplo, no. Podría ser mejor o peor, pero me consiguió picar. Pero claro, es decir, había una diferencia entre gamificación, que creo que, y corregime si me digo que es como dar un trasfondo a las clases, es decir, los niños son los últimos supervivientes del mundo, y a través de lo que van aprendiendo, y de las cosas que van haciendo, y de sus avatares y tal, van creando o van descubriendo un nuevo mundo donde pueden habitar los humanos. Y luego la aprendizaje de bajar en juegos, que creo que es lo que tú, la herramienta que tú más utilizas, ¿no? Que vamos a explicar, no sé, no conozco el de Aisland, ¿vale? Por ejemplo, si el de Aisland me permite crear un cabo, crear una población costera o tal, para explicar justamente el concepto de lo que es un cabo, que es un estrecho, que es una isla o que es un continente. Yo ya te digo, es decir, creo que eso son las dos diferencias entre las dos vertientes que tenemos aquí ahora mismo, ¿no? Vale, de todas maneras, y ahí, vamos a ver cómo lo digo, el aprendizaje basado en juegos ya tiene ese componente de aprendizaje, lo puedes meter en una narrativa, la gamificación como tal, realmente es una herramienta de motivación. Ah, vale, vale, vale. Como tal, o sea, yo, aunque entra un poco en antítesis como hemos dicho antes, yo cuando gamificar es coger cosas de un juego, de un entorno de juego y sacarlas fuera. La gamificación como tal no tiene por qué tener aprendizaje, en el sentido que es, como es una dinámica de motivacional, si la persona que está haciendo todo ese proceso no lo tiene muy bien diseñado, muy bien estructurado, muy bien tal, no tiene por qué a lo mejor haber elementos de aprendizaje. Obviamente Norberto tiene ahí todo un curro detrás de horas y de horas y de horas en el que todo ese marco en el que él ha desarrollado su proyecto está destinado para aprender. Pero como estamos hablando de gamificación en general, aunque estemos hablando de educación, yo puedo coger un sistema gamificado, entre comillas, o una gamificación clásica, o un points, badges, and leather boards, que es una de las técnicas clásicas, y no tiene por qué aprender nadie, ¿vale? Porque los sistemas lúdicos lo que pretenden sobre todo es la activación del participante, ¿vale? Entonces una cosa no tiene por qué tener la otra, aunque la BJ tenga o debiera tener en su interior el tema del aprendizaje. La gamificación no tiene por qué tenerla. Es un añadido más. Es, en la gamificación, si lo he entendido bien, es el motivarte a que tú hagas algo. A que arranques a ver qué es esto que es una isla o algo de eso, por ejemplo. Pero aprovechando todo lo que forma parte de un juego. Tú, por ejemplo, si Norberto no tuviera el hecho de aprender dentro de su proyecto, porque a lo mejor trabaja en los contenidos, seguiría siendo válido porque utiliza mecánicas y elementos de sistemas de juego, pero fuera de un juego en concreto. Utiliza dentro de un aula. Vale, vale, vale. Pues creo que ya me voy enterando más o menos, ¿vale? Sobre todo, incidir en lo que ha dicho Oscar, que principalmente la gamificación es una forma de implicar al alumno en su aprendizaje, ¿sabes? Como darles un papel mucho más activo y hace incidencia o especial hincapié en la motivación, pero la intrínseca. Porque, de hecho, uno de mis mayores errores que cometí hace ya dos años es usar lo que ha dicho Oscar del PBL, de que te crees tú que, por dar unos puntos, unas insignias y poner un ranking, vas a hacer un proyecto gamificado, vas a implicar a uno que, vamos, a muerte, y es verdad, porque lo haces. Y desde el minuto uno están ya ahí viendo puntos, puntos, puntos por donde sea, mira qué bien cómo sube mi avatar por arriba, mira que voy mejor que tú. Y en el momento en el que, bueno, de hecho fue un golpe de agua fría, una actividad que me parecía genial, que preparé un escape room con mogollón de pruebas, con, vamos, con tinta invisible, luz ultravioleta, una cosa que digo, ojalá me lo hubieran hecho a mí. Y la pregunta de un crío fue, ¿y cuántos puntos das por esto? Claro, ahí ya teníamos un mercenario. Efectivamente, como dice Pepe Pedraz, eran mercenarios ellos. Y dije, uy, 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 uy. Entonces tuve que recular, recular y desmontar todo lo que había montado, porque ahí es cuando te das cuenta que él lo has cagado, estás creando conductismo puro y duro. Efectivamente. Y entonces, es decir, la motivación, la buena es la intrínseca. Que el alumno trabaje o quiera jugar, quiera formar parte de esta experiencia por él mismo, porque le produce placer o le produce curiosidad o quiere seguir descubriendo nuevas posibilidades, ¿vale? La razón que sea, pero por él mismo, no por lo que le vamos a dar el resto. Por la experiencia, no por la recompensa en sí misma. Entonces, para que un proyecto gamificado esté bien, tenemos que arrancar de cuajo lo que es todo rasgo competitivo. Me explico, ganadores, vencedores, puntuaciones... Bueno... No, lo que hay que lograr es un equilibrio. Exacto. Un equilibrio con todo. No hay que olvidar de... Es como los tipos de jugadores, ¿no? Que según qué teoría estemos utilizando, la de Marchesky o cómo se llama, no sé cómo nombrarla. Esa, por ejemplo, según los tipos de jugadores que hay, desde los que buscan pasar por encima de otros o aquellos que buscan reventarte el juego, digamos, la gamificación, darle la vuelta, o otros que buscan las relaciones con el resto de personas, como puede ser a través del comercio, ayudando a otros, colaborando con ellos, almas libres que les gusta ir por el escenario descubriendo secretos, simplemente avanzando. Es decir, hay que hacer una gamificación, un proyecto, una serie de actividades que cojas al máximo número de estudiantes de tu clase, que no solo se centre en algunos, que en mi caso fue, digamos, en los killers, en los que iban a ganar puntos, 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 y no era el objetivo. Lo que... Dime, dime, dime. Bueno, piensa una cosa. Al final, yo, por ejemplo, yo tengo personajes que son de juego de rol. Yo tengo un bibliotecario, una abogada, dos exmilitares, una detective, dos periodistas... Claro, ellos tienen unas puntuaciones porque sus habilidades así lo indican, si no serían expertos en todo. Entonces, la competición no forma parte de la experiencia de juego. No es una cuestión de, yo sé, yo soy el mejor... No, no, porque la experiencia de juego es lo que ha dicho él y ha sido una cosa, me parece absolutamente valiente, que alguien que se ha metido en un fregado como esos se dé cuenta que su experiencia estaba basada, aunque su idea era cojonuda, en algo que ha provocado una reacción que no es la que esperaba. Y el rediseñar todo eso implica un trabajo enorme. Tú puedes poner puntos y puedes poner recompensas, pero lo que no puedes hacer es que la dinámica y la mecánica de todo recaiga en recibir, recibir y recibir, porque entonces la experiencia se pierde. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, en las partidas de rol que tenemos del Oriente Express, su misión está muy clara, tienen que recuperar las cinco partes de una estatua maldita antes que una sociedad secreta, que son los malos, la roben y hagan un ritual y se transforman en el príncipe de Gales para controlar el mundo conocido en 1920 y pico, pero a partir de ahí es, uy, estamos en tal sitio, uy, estamos en tal otro. Y la experiencia está diseñada para que, aunque haya tiradas de dados, aunque haya éxitos, fracasos, recompensas, inversión de puntos de experiencia entre partidas, etc., el objetivo no sea exclusivamente el tirar dados, tirar dados y tirar dados, y recibir o interactuar. Entonces, ahí sí que es diferente en cuanto a la interacción. Ya, ya, ya. Lo que veo entonces, sobre todo porque estamos hablando de personas y tal, es decir que la gamificación no es algo que haya surgido ahora, o recientemente, mejor dicho. Es decir, parece que hay detrás mucha gente que le ha dado muchas vueltas y que... Porque habéis estado diciendo nombres, habéis estado haciendo metodologías y esas cosas no salen de un día para otro, ¿no? Es decir, no puedo lanzarme yo a la aventura, por ejemplo, que yo sea un profesor y digo, pues, el año que viene voy a gamificar. ¿Por qué? Porque lo he visto en Internet cómo se hace y en vez de enseñar matemáticas de forma clásica, que es lo que hago yo de los días, le voy a enseñar a matemáticas con gamificación. Y posiblemente me esté equivocando porque esté dando puntos o algo de eso, ¿no? Es decir, hay una formación para gamificar. Hay un... Es decir, ¿y cómo se recibe, no? A ver, el tema sigue siendo... Ahí que obviamente hay grandes autores. A mí, por ejemplo, Cap. Cap me parece uno de los que yo te... Cap no soy yo, por favor. Cap, Cap. Y después hay grandes teóricos y gente que tal... Yo reconozco que en ese sentido tengo una formación ignorante porque casi no he estudiado a los grandes autores de la gamificación. Piensa que soy un jugador, un friki del... Yo jugaba a rol con 14 años y juegos de tablero y tal, que vio que él había aprendido cosas que su entorno escolar no le habían transmitido. Yo llegué a Boop y a Coe con un nivel de inglés alucinante, claro, con un nivel de vocabulario un poco extraño porque crossbow, dodge, counterattack, berserker... No era lo habitual, ¿no? Pero bueno, los juegos me habían llevado a adquirir conocimientos que de la manera formal no me había sentido ni motivado a tener. Entonces el problema de que la gente diga, ah, pues yo voy a gamificar y todos los que nos hemos metido en cosas de estas miramos y decimos, no sabes dónde te metes, chato. Te vas a coger un Porsche con el carnet de conducir recién sacado en la M30. Eso es la profesión fracaso. Entonces, pequeñito, controlable y sencillo. Claro, pero para dar el paso a gamificar algo tienes que tener, creo yo, tienes que prepararte, tienes que leer algo, ¿no? Es decir, aunque seas autodidacta. Es decir, tienes que irte a una librería, irte a la sección de gamificación, ¿no? Y decir, vamos a ver cómo lo han hecho otros para poder crear yo mi método. No sé yo si hay una sección de gamificación. No, en español igual hay cuatro o cinco libros y de un año para atrás, no sé, no hay mucho más. Y en inglés sí que hay, pero tampoco mucho. Palos, palos, millenial. Lo voy a hacer en versión millenial. Entonces te vas a Google, pones gamificación y empiezas a naufragar por la red. No, no, porque no es peligroso. No, no, eso es como decirle a un alumno que va a aprender inglés utilizando Google Translator. Vale. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, para gamificar o para usar juegos, primero tienes que haber jugado. Yo creo que Norberto ahí lo ha especificado muy bien, lo ha medio ya presentado de una manera. Tú para poder diseñar algo en el que el juego sea un transmisor, si no has jugado, no tienes suficiente bagaje. Leer un libro, a ver, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. La frase es de Einstein, no es mía, o se la atribuye a él. Entonces, da igual lo que tú leas. Además, si no, no existiría el periodo de prácticas en empresas. ¿Sabes qué te quiero decir? Da igual la formación que tengas. Tú necesitas experiencia. Entonces, cuanto más has jugado tú, más eres capaz de ver qué es lo que hace que un juego funcione, que no funcione. Hay, seguro que a Norberto también lo ha pasado, que le gusta un juego, la ambientación del juego, la narrativa del juego, pero el sistema de juego le parece un truño inaguantable. O de otro, le gustan las fichas y el tablero es buenísimo. Dice ya, pero esto es injugable, así que mira, es de exposición y nada más. No sé qué opina él. Sí, yo le he estado comentando a Carlos antes con el micrófono cerrado que yo empecé, o sea, desde pequeño, yo el primer juego, juguete que recuerdo cuando, no sé qué años tendría, 5 o 4, yo es la Atari 2600. Yo no he jugado nunca a G-Jows, yo no he jugado nunca a los Micro Machines, nada. Yo estaba con la Atari y de ahí fui subiendo bits, fui doblando los bits que digo siempre, con la NES, con la Super Nintendo, Nintendo 64, bajé a la Play y ya era de videojuego, de videojuego puro. Y le decía a Carlos que los juegos de mesa, gracias a Oscar y a lo que he visto, de mucha gente por Twitter que pone muchos juegos, es cuando me estoy enganchando y me estoy haciendo un fan de los juegos de mesa. Pero mi origen, con la gamificación, esa raíz, además creo que el origen real, originario es de los videojuegos, surge de los videojuegos en sí. Y de ahí es donde sí que te tienes que parar a pensar, cosa que nunca había hecho, pero ahora sí que me gusta el tema de la gamificación, a lo que ha dicho Oscar, decir, a ver, ¿qué me gusta? ¿Por qué me gusta este juego? ¿Por qué me he pegado en el Final Fantasy jugando 128 horas que salían a demoricar? ¿Por qué cuando maté a Arma Última se me cayeron las lágrimas al suelo? Cosas así. ¿Por qué cuando matan a Eris yo estoy aquí también con los pelos? ¿Qué tenía el juego? ¿Por qué me enganchaba? Y es lo que ahora intento descubrir los elementos que subyacen e intentarlos aplicar aquí en la educación. Lo cual es difícil, pero por otra parte es muy bonito el pensar y decir, ostras, ¿qué tiene esto que a mí me gusta o que a la gente le gusta? Y te das cuenta que hay mucha gente que ha estudiado, como Pepe Pedraz, que es un crack en esto, que tiene un blog maravilloso y que te va diciendo cosas de estas. Y dices, vale, pues me lo voy a apuntar, voy a hacer mis noticas y voy a intentar que mi gamificación, esto que a mí me ha enganchado tanto, o que esto engancha tanto a la gente, pues aparezca de una forma u otra, ¿sabes? Entonces, según os he entendido bien, para gamificar tienes que tener antes una experiencia, es decir, a lo mejor eres una persona que le gustan mucho los jugadores de rol, pero no te gustan los jugadores de mesa, o eres una persona como tú Norberto, que se inició en los juegos de consola, los videojuegos, y no ha tenido un contacto con jugadores de rol ni jugadores de mesa, pero vuestra experiencia en jugadores de rol o videojuegos os ha permitido llevar a las aulas una gamificación basada en videojuegos o juegos de rol. Es decir, es el apoyo, lo que tú decías antes, es decir, como yo he aprendido a jugar y estas cosas son las que me han ayudado, soy capaz de transmitirlo de esta manera, ¿no? Porque ya tengo una experiencia anterior en la que me puedo basar. ¿Voy bien o me estoy columpiendo? Por mi parte, sí, creo que sí. A ver si tengo el aprobado de Óscar. Óscar, a Óscar mi speech se lo ha dejado anonadado, ahora mismo. Óscar se ha enfadado y se ha ido. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Y del momento de Norberto voy a preguntarte una cosa a ti, y es cuando fuiste a tu primer colegio y quisiste, oye, voy a gamificar mis clases. ¿Esto es fácil de decir, de entender? Es decir, me explico, quizá ahora que haya profesores más jóvenes y todos de una misma edad se puedan entender, pero de primera no te puedes encontrar con el rechazo de, mira, no, aquí la tabla de multiplicar se enseña así y se enseña así. ¿O no tuviste este problema? Sí, pero, bueno, como he dicho antes, no llegas un día y dices, venga, voy a gamificar. De hecho, yo, sinceramente, fui de los que se dieron el batacazo, como he dicho, pero empecé ya metiendo pequeños elementos de gamificación. Fue muy paulatino, ¿sabes? No fue de golpe. Pero sí que el año pasado, que ya, digamos, desde principio de curso, primer día, les presenté un proyecto gamificado bastante ambicioso, el cual, pues, ha tenido sus más y sus menos, tuvo muy, muy buena acogida por parte de los padres, sobre todo, porque veían que sus hijos, sus hijas, llegaban a casa y querían hacer deberes antes de ponerse a merendar o ver la tele, o pedían para hacer, ese, trabajos voluntarios, que, claro, no se llaman así, no se llaman deberes y trabajos voluntarios, sino que se llaman, pues, reto épico o se llama final boss. Es cambiarle un poco la forma de nombrarla y un poco la estética. Y tuvo mucha acogida, sobre todo por la motivación. Ya de cara de los compañeros, pues, tengo suerte que es un claustro joven y están muy interesados y, de hecho, se están intentando hacer, pues, sus pequeños pinitos, como ha dicho Óscar, que es mejor empezar a hacer algo pequeño y controlado, ya sea, pues, una semana o dos semanas, como mucho, algo concreto, que empiece y acabe para, más que nada, darte tu propio, darte cuenta del éxito o el fracaso o qué cosas cambiarías y, sobre todo, recibir feedback de los interesados, de los usuarios, que son los alumnos. Y, digamos, el problema que sí que estoy teniendo ahora es, claro, los niños que han estado conmigo trabajando gamificación, de una motivación bastante elevada, pues, volver a dar la misma asignatura, pero sin gamificar. Y, entonces, es cuando ahí se están presentando, pues, ciertos problemas. Y la verdad es que tienen toda la razón, ¿sabes? Entonces, habría que llegar a un acuerdo a nivel de centro o de claustro o... ¿me entiendes, no? Lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Que, claro, los padres dicen, es que el año pasado, pues, había estos resultados porque el profesor que había los motivaba mucho. Yo siempre digo, es que la motivación no motivamos nosotros, se motivan ellos. Podemos nosotros hacer un entorno o crear un ambiente en el que el niño pueda, si él quiere, motivarse. Pero, vamos, que no es una excusa. Pero, vamos, yo entiendo que digan eso, ¿vale? Por eso hay que tener un poco cuidado de cara a los compañeros, sobre todo. Vale, creo que nos tenemos de nuevo a Oscar. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Oscar, bueno, antes te habíamos hecho una pregunta. Creo que tengo el aprobado de Norberto, así que, por si va entendiendo yo bien el tema de gamificación. Le había preguntado que cómo fue empezar a ir a tu primer colegio. Tú eres interino, además. Sí, sí. Te vas saltando de colegio a colegio. Cómo es ir y decir, oye, yo enseño lo que enseñes con gamificación, de esta manera. Porque, bueno, lo que también se lo decía, no creo que todo el mundo lo entienda o todo el mundo lo comparta, ¿no? ¿Te cuesta poner un proyecto de gamificación en las aulas cuando vas a un colegio? A ver, como siempre, y seguro que Norberto ahí ya ha dado la información. A ver, cuando llegas a un cole nuevo, yo llevo el bolsillo de Doraemon, ¿no? Yo no enseño nada, porque primero hay que respirar el ambiente de lo que hay. Y muchas veces no es una cuestión de que lo presentes en plan de, voy a hacer esto, hola, sino un, bueno, voy a ver primero mi clase. ¿Cómo está? ¿Puedo hacer algo? No, mira, pues de juegos no voy a hacer nada porque mi clase no da para ello. Compañeros que dicen, oye, ¿alguien conoce algún material o alguien? Y entonces levantas una manita y dices, bueno, mira, yo creo que quizá, a lo mejor... Entonces al principio vas así. A los niños normalmente dicen, profe, ¿pero el libro cuándo lo hacemos? Y tú te tienes que parar y decir, mira, no te has dado cuenta, pero has hecho esto de este tema, esto de este otro, esto de tal, esto no sé. Cuando hice el proyecto Monkey Island, a mí me llegó una niña y me dijo, no hacemos libro. Y yo me la quedé mirando porque yo tenía claro que la voz era una transmisión de la voz de Sauron desde su casa. ¿Sabes qué te quería decir? Entonces cogí, me paré y le dije, vamos a ver, ¿cómo vas a coger tu libro de texto de inglés? Le dije, mira, unit one, present simple, tercera persona, los presentes, los negativos y tal. En tu tarea de writing del Monkey Island, ¿qué tenías que hacer? Digo, anda, lo mismo. Ajá, bien, vamos a seguir. Y le fui revisando y habíamos hecho en un trimestre cosas de hasta la unidad seis, de un libro de ocho unidades. Entonces cuando les pones entre la espada y la pared y les dices, bueno, a ver, fíjate todo lo que necesitas para jugar. Claro, se dan cuenta que sí que están haciendo contenidos, lo que pasa es que no están acostumbrados ni al marco ni al entorno. Y les choca mucho, les choca mucho. Y a la familia ni te cuento. Mira, esto enlazaba con mi siguiente pregunta de si los padres o las familias comparten esta idea. Justamente por eso, es decir, es que yo me acuerdo tenerlo visualmente, además con inglés. El workbook no lo estás haciendo o faltan cuatro páginas. Es insufrible. Es insufrible. Y yo quería mucho a mis padres, pero claro, es decir, en EGB es que el workbook estaba hecho, corregido y con notas. Vale, pues ahora imagínate cómo evalué yo con el Monkey Island el tercer trimestre entero del curso el año pasado. Y junto a Carlos Chiva, uno de los grandes también en diseño de experiencias basadas en juegos, él diseñó un Clash Royale, ¿vale? Y yo contacté con él porque lo quería usar en clase y tal, y acabamos haciendo el Clash Royale Monkey Island Edition. Y los niños hicieron los personajes, les dieron habilidades especiales, las cartas de la International House of Mojo. Hicimos las reglas, pero la baraja de ataque eran todos los contenidos gramáticos del curso. Había spelling, había vocabulary, había verbos, había frequency adverbs, había pronouns, había todo. Entonces, si Guybrush Tripwood se enfrentaba al Capitán Smirk, su característica de ataque era la cantidad de cartas de gramática que podían tirar. Claro, si yo te doy un workbook, te doy un contexto. Si te digo que con una carta del verbo saber, primera persona del singular, en pasado, y tienes que meter además una palabra de vocabulario, eso es uso dinámico del idioma. Que es lo que te pasa cuando hablas. Entonces, claro, tú imagínate lo que fue, ellos jugaban, pero tenían que prepararse sus barajas, saberse el vocabulario, saberse todo y usarlo correctamente. Eso con un juego. Fliparon, no había examen por escrito. El examen era usar el idioma. Sí, 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 que es el objetivo al final de la materia del inglés. Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, la familia, ¿cómo? ¿Que tenemos que coger que no hay examen? ¿Dónde está el examen? ¿Puedo ver el examen? ¿Qué tengo que firmar? Exacto. ¿Qué firmo? Exacto. Entonces, eso sí que cuesta. Cuesta con las familias hasta que se dan cuenta que sí, que no es jugar por jugar, que esta es otra cosa. Yo no pongo a los chavales a jugar porque a mí, si se ha acabado la tarea, ven, vamos a jugar. No, yo los pongo a jugar porque no es jugar por jugar, es jugar para aprender. Y todo eso requiere toda una serie de pasos, de procesos y de protocolos que no son para nada sencillos ni simples. No, no, no. Ya he visto yo que la baraja de marras se las trae ahora mismo. Bueno, entonces, básicamente, los padres también van aprendiendo que lo que están haciendo sus hijos no es jugar solamente, sino que también es aprender. En algún momento, algún padre, esto ya es el morbo por el morbo, ha dicho, yo quiero que mi hijo haga el workbook y mi hijo hace el workbook. O una vez que ya les he explicado la mecánica... No con estas palabras, no con estas palabras ni de esa manera, pero parecido, pero parecido. ¿Y Norberto? Es decir, ¿tú has tenido algún problema con los padres o has tenido...? Insisto que no hablo de enfrentamientos directos, sino hablo de, oye, que mi hijo no veo que haga tareas o veo que está jugando en vez de hacer lo que sea, ¿sabes? Sí, tiene algún problema, no, pero sí que, pues, igual en las tutorías te dice algún padre. Claro, es que tenemos el problema de que cuando tengo al hijo o a mi hija con la tablet o el ordenador, que ya no sé cuándo realmente está jugando o está trabajando, porque les mandas unas tareas que yo voy y le digo, ¿qué haces jugando? Y entonces mi hijo o mi hija, no, estoy haciendo un quizis sobre los verbos irregulares de inglés, o estoy creando tal, o si están jugando al Minecraft, no, es que estoy construyendo un cubo en base tal, porque me la manda el profesor. Entonces, claro, es como que no saben ya cuándo tienen que echar la bronca, cuándo tienen que felicitar, en eso están más preocupados, porque, vamos, al principio sí que estuvieron más reticentes, porque igual no lo entendían mucho el tema de los juegos, pero en cuanto se lo explicas, o ellos mismos ven los resultados, o se dan cuenta de que sus hijos, por ejemplo, el inglés con Oscar que lo hace, cuando vean que en el inglés dan un subidón que flipas, pues dicen, ostras, pues algo bien estará haciendo el profesor, y está muy bien recuperar también la confianza del profesor, que es algo que cada vez se nos está poniendo más ahí en peligro, digamos. Sí, 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 completamente. Ahí hay un tema que tú has comentado antes, y ¿qué hago yo si me quiero apuntar? El problema es que esto no es la puñeta panacea, esto ni es la panacea, es una herramienta más, y es una herramienta más que a veces te funciona, a veces no te funciona, a veces te funciona el 10%, a veces no te funciona ni el 1%, a veces te funciona el 90%, Entonces, el problema es que más que una tendencia, una moda, o el que lo quiere hacer sin conocimiento, es lo que habíamos hablado antes, si no hay un rodaje previo, si no hay un conocimiento y una experiencia, por ejemplo, Norberto hablaba del mundo de los videojuegos, puñeta, es que el mundo de los videojuegos tiene detrás un trasfondo de trabajo brutal, pero brutal. Entonces, él, como ha sido jugador mucho tiempo, tiene toda una base de conocimientos extraordinaria para ver cuáles son las potencialidades como herramienta de aprendizaje. ¿Cuál es el problema? Que lo que no te puedes hacer es meter en voy a hacer esto como si fuera la herramienta y la solución a los problemas de motivación, de aprendizaje o de dinamización de contenidos. Y ese es el problema que vemos mucha gente que se está apuntando a unos carros que dices, bueno... Y va a abocar a su clase o a su grupo a un fracaso bastante gordo. Y él mismo a un nivel de estrés muy alto también. Enorme, totalmente de acuerdo. Vamos, lo que estoy entendiendo por lo que me estás diciendo, y creo que os honra, es decir, que la educación, entre comillas, clásica no está mal. No, 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 para nada. Es decir, oye, si a ti te funciona y eres un buen comunicador con una comunicación clásica... A ver, todos usamos clases magistrales. Pero el problema es que la clase magistral, como se percibía anteriormente, era el profe habla y nadie habla de vuelta. O sea, no hay feedback, no hay interacción. El profe sienta un dogma y tú aprendes por C. ¿Por qué? Porque sí, porque lo ha dicho el profe. No, una clase magistral es la exposición de alguien con mayor experiencia sobre un tema. O sea, todos, todos, todos damos clase magistral. Cuando tú vas a una formación, recibes una clase magistral. Lo que pasa es que la apertura y la interacción es diferente. Al final es, yo estoy comprometido con mi labor docente. Si yo estoy comprometido con mi labor docente, ya está. A mí me dieron clases de literatura un profesor y era tan bueno en lo suyo que yo casi no tenía que tomar apuntes. ¿Por qué? Porque comunicaba como Dios. Te entiendo perfectamente. No hacía falta más. También tengo otra pregunta porque últimamente he visto por televisión el anuncio de un programa para la tablet y para el móvil de matemáticas que es para que tu niño, me hace gracia porque es, pruébalo y luego paga para que tu niña siga jugando. Y son como ejercicios o juegos, por decirlo de alguna manera, en el que el niño calcula el área, calcula el perímetro, hace sumas y restas y todo eso. ¿Estas herramientas solas por si se valen para algo o siempre es necesario que haya un docente? Y para mí lo más importante y ya el lazo también es necesario el apoyo de los padres en la gamificación, ¿no? Me explico, tú enseñarse inglés y al fin y al cabo decir tu proyecto de Monkey puede estar muy bien pero siempre tiene que haber el apoyo de un padre. ¿Para que le enseñe los pruebas irregulares que va a jugar en las cartas o la vocabularia de piratas? No lo sé, pregunto, ¿eh? Yo voy a discrepar en una cosa, por ejemplo, que no se entienda mal lo que voy a decir. No, 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 pero nada. Vamos a ver. Cualquiera puede llegar, cualquiera puede llegar y decir página 16, ejercicio 4. Cualquiera. Es que puede llegar cualquiera sin formación ninguna, abrir una hoja de un libro y leerle un libro de texto a alguien y decirle, ¿lo has entendido? Y diga, no, vuelve a leerlo y hace la... Pero un docente lo que tiene es la capacidad de adaptar, diseñar, rediseñar y reaccionar a las necesidades del alumnado que tiene delante. Es que, claro, es que no es lo mismo decir, coge un martillo y clava ese clavo que decir, ¿tú estás seguro que ese martillo es la herramienta más adecuada para la tarea que tienes delante? Es que, claro, no es lo mismo, no es lo mismo, igual que, y ahí supongo que también Norberto me dará la razón, quien viene a clase es el niño. Los padres no deberían invertir una cantidad de tiempo exorbitada en solucionar las dificultades que tengan sus hijos si, si dependen de haber estado en clase atento, activo, proactivo, o sea, con una serie de cosas. Porque al final, cuando me dice una familia, es que hemos estado haciendo deberes hasta las doce, yo les digo, me parece fatal, porque usted no viene a clase. Hay un error, algo malo ahí. Exacto, uno, gestión del tiempo, tal, pero usted tiene que saberse los verbos irregulares, señor o señora. No, ¿por qué? Porque no, porque no, porque no, porque no se los tiene que saber usted. Usted tiene suficiente con lo suyo, su hijo o su hija tendrá que saberse o no saberse en función de tal, y usted le puede ayudar en la medida de sus posibilidades. Pero más allá de ello, ¿qué quieres que te diga? Yo ahí lo que necesito es que el niño o la niña esté sabiendo para qué tiene que aprender eso. ¿Por qué si no? Es que da igual. No me sirve para nada que tenga un padre o una madre haciendo con él tareas escolares hasta las mil, porque eso no me asegura que aprenda nada. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, sí, de hecho, y de verdad lo digo ahora, es decir, me sorprende mucho, es decir, siempre he pensado que la implicación de los padres en la educación, me refiero, ya no en la educación de buenos modales, sino en la educación formativa de los niños, debería de existir. También entiendo que no está diciendo que no deje de existir, sino de decir, el niño tiene que dormir a las 8 y si no ha hecho los deberes a las 12, a lo mejor es bueno que vengáis. Corrígeme, insisto, yo estoy aprendiendo, es bueno que vengáis porque a lo mejor hay que hacer algo con el niño o con la niña, o hay que hacer algo para que aprenda. Las familias tienen que estar comprometidas con la formación de sus hijos, obviamente, lo que no pueden hacer es, ¿qué tal te ha ido el día? Bien, ¿qué tal en el cole? Todo bien, y irse a la cama tranquilos. O sea, porque ahí ya tú ves una madurez o no en tu hijo y sabes, a ver, tú lo que no puedes ser es ciego con el hijo que tengas. Entonces, ¿cómo ha ido? Y de vez en cuando, obviamente, a ver, enséñame qué has hecho. Y que le enseñen la libreta y qué tal. La familia tiene que estar al tanto, tiene que estar al tanto, preocupada en el sentido de decir, revisando y manteniendo lo que hace cualquier familia, que es un control sobre cómo van, la formación de sus hijos, cómo van, cómo se sienten, cómo están en el colegio, etc. A lo mejor con Norberto dicen, ojo, pero es que, papá, hemos hecho un juego de la virgen de un planeta y no sé qué. Y te empiezan a sacar cosas de contenidos y la familia dice, ¿y los ríos de España cuándo los hace el niño? Y el niño ya los ríos de España los tiene más que superados porque es capaz de analizarte que están haciendo una terraformación en un planeta de tipo 3 con una estructura de gases y tal. Y la familia no puede hacer nada más que decir, muy bien, niño, eres un crack, porque estás fuera de su ámbito. Lo que pueden preocuparse es, oye, no entiendo esto, comunican con el profesor, oye, Norberto, ¿qué es esto del juego? ¿Es verdad lo que me está diciendo? Sí, sí. No sé, mi opinión en ese aspecto. Yo creo que es muy importante, sobre todo, el responsabilizar a los propios alumnos y alumnas de su aprendizaje. Mi mayor objetivo es que ellos mismos sepan lo que tienen que hacer, sepan lo que se le exige. Es decir, yo por eso uso mucho el tema de las rúbricas, de que sepan, tengan al referente de lo que yo les voy a pedir o lo que yo les voy a evaluar para que no tengan excusa de decir, es que esto no sabía que entraba, o es que yo no sabía que sepan desde el primer momento a dónde quiero llegar. Y que se responsabilicen. Que muchas veces el problema que creo que hay con los estudiantes es que cuando sacan una muy buena nota en un examen o tengan un resultado muy positivo, es gracias a ellos. Pero cuando tienen un resultado bajo, normalmente es cuando echan balones fuera. Totalmente, sí. Un profesor me tiene manía, o ha sido muy difícil, o no ha avisado del examen, cosas así. Entonces lo que intento evitar es eso. Y para yo los padres, sí que es verdad, como dice Óscar, que deberían llevar un seguimiento, por lo menos que menos que interesarse por lo que hacen sus hijos, que menos. Pero sí que no, vamos, en mi caso intento que sea lo mínimo. Lo mínimo en cuanto a que se tengan que sentar con ellos a hacer los debes, no. O sea, los niños saben que tienen que hacer ciertas tareas, retos, y que tienen que estar hechos para tal día. Fíjate, claro, fíjate un detalle, una experiencia mía que me pasó. Fulanito, oye, ¿has apuntado en la agenda lo que no has acabado? No, teacher, mi madre ya lo preguntará por el grupo de WhatsApp. Clásico. Claro, y te quedas así como diciendo, no sé a quién asesinar. Si asesinarte a ti por irresponsable, o defenestrar a tu progenitora por lo mismo. Claro, es que si tú vas quitando responsabilidades que son asumibles... Totalmente. Claro, hay una dejación de funcionar. No te voy a pedir que me cambies la caja de cambios de un vehículo de competición. Te estoy pidiendo que, uno, te he dado tiempo en clase para acabar las tareas que yo te he explicado durante dos sesiones. Lo que no acabemos, oye, pues chico, gestiona el tiempo, apúntate que no has acabado lo que sea y tal. ¿Lo habéis apuntado tal? Sí, no, tal. Fulanito, ¿por qué no apuntas? Y te contestan una cosa así. Tú lo que tienes ganas es de tirar una bomba nuclear en ese grupo de WhatsApp y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Es que... Y cuando oyes él es que lo que quieres es, vamos, transformarte en el protagonista de Assassin's Creed y actuar en consecuencia. La verdad es que los padres a veces pueden ser o bien el mejor aliado en la educación de tus hijos o el peor en el pliego. Porque también he visto a veces que te traen los deberes sin hacer con una foto ampliada del WhatsApp que han pasado y eso es gracioso. Pero siempre les digo... ¿Cómo, cómo? Una foto del WhatsApp del grupo de padres madre, oye, que se ha olvidado mi hijo el libro de martes en clase. No pasa nada, le hago una foto al mío que no ha echado los deberes. Hace una foto, lo manda, lo imprimen en grande y lo hacen ahí. Y te viene con eso. Y yo le digo, pues mira, estoy bien por hacerlo. En serio, en serio, que es muy habitual. Mucho, mucho. Yo les digo, pero ya sabéis que los deberes no es que los hagáis o no, es que es un proceso de responsabilidad que empieza por enterarte de lo que hay de deberes, hacer lo que sea, lo que tú quieras para recordarlo. Yo no les obligo a que lo apunten en la agenda, ya saben lo que tienen que hacer cada uno. Hay gente que se acuerda y hay gente que no, pues ya lo saben. Luego has cogido los libros, hacerlo en tu casa y volver a meterte los libros y traerlo aquí. Si falla cualquier cosa de esas, es un aviso, una amonestación o lo que sea. Pero es un proceso. Y si en cualquier parte falla, falla todo. Que me parece muy bien que lo hagan, que usen eso, pero no es el mensaje que hay que transmitirle. Porque si no es como dice Oscar, les estamos pidiendo cosas muy asumibles a su edad. Fíjate, nosotros ahora, el día 9 de enero, yo planté en clase el proyecto Dados Ninja. Yo colgué una cajita que era los Dados Ninja, no la abrí y dije, tenéis que averiguar qué narices es esto, cómo se juega, escribir en una hoja aparte unas instrucciones para que cualquiera que pueda o quiera jugar a esto las pueda coger y leerlas y saber cómo se juega. Y encima os tenéis que inventar tres maneras de que ese juego se pueda utilizar en clase o para inglés o para lengua, para sociales o para naturales o para educación artística o educación física. Desde el día 9 de enero. Fecha de entrega, puesto en la pizarra en grande, 28 de enero. Claro, cuando te llega alguien a día de hoy y no te presenta el trabajo, lo que haces es mirarle. Y dices, tuviste 20 días, lo he estado reportando varias semanas, tal, entonces, chato. En cambio, el que ves que a la semana 2, oye, ya he encontrado esto, teacher, mira esto, pim, pam, pum, tú sabes que se puede olvidar, puede estar incompleto, puede no cumplir con todas las pautas que le diste para la redacción, lo que sea, pero sabes que está haciendo cosas. Cuando alguien te dice, y ves el arbusto rodante como las pelis del oeste, dices, vale, no hay más que hacer. Entonces, lo que decía Norberto, son responsabilidades asumibles. Es que no tengo entorno, ya habrás tenido 20 días. En 20 días me puedes haber venido a pedir, puedes haber tal, te puedo haber dicho que en la biblioteca hay... Entonces, claro, ahí estamos. Sí, sí. Claro, estrategias además de planificación, que son bastante útiles de cara a la vida laboral del futuro. Bueno, en cualquier vida normal, pero esas excusas es buenas, ¿eh? Esas excusas es buenas, aunque te digan, es que ayer comí en casa de mis tíos en el pueblo, no he podido hacerlo. Entonces, imaginaos que están diciendo, claro, y llevas comiendo 20 días en casa de tus abuelos en el pueblo, como, ¿cómo va esto? Básicamente, en este caso, ¿no?, de los dados ninja, lo que tú estabas pidiendo es meterse en Google, escribir dados ninja, y ver qué son los dados ninja, ¿no? Es decir, es un juego, tal, 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 tal... Yo fui mala persona y, pues, escribe con tus propias palabras, de tal manera que cada vez que utilizaba un vocabulario que yo sabía que no tenía ni narices ni idea, yo iba a poder marcar un, ¿qué significa esto? Y me lo iban a tener que resolver en el momento, ¿por qué? Porque ahí trabajamos sinónimos, antónimos, tipo de construcción, concordancia de verbos, ortografía... O sea, solo con escribir eso. Ya, 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 ya veo y ya voy entendiendo yo aquí los trucos malignos de los profesores. Totalmente. Bueno, es decir, pues, se me hace difícil ahora mismo, no sabría, es decir, ahora mismo habéis cambiado mi forma de ver la educación de un hijo o de una hija, es decir, yo pensaba, entre comillas, que había que estar un poco encima de ellos, no para que hiciera la tarea, sino ayudándole, ¿no? Es decir, lo típico de, si no me ayudas o, bueno, no me sale la tarea, tal, que entiendo que eso, si tu hijo te lo pide, le eches una mano. Pero como dices tú, Óscar, ¿no? Es decir, hasta el punto, mira, hijo mío, la fisión del núcleo... A ver, yo tengo un hijo en tercero de la ESO. Sí. Yo hay contenidos que tengo absolutamente desconectados, porque en mi momento debut yo hice lo de tragar, vomitar el examen y pista artista. O sea, soy incapaz de asumirlos. Y yo hay algunos contenidos en los que le puedo ayudar y en otros que no. Que no, porque la parte de ciencias es que hace, yo la tengo más que olvidada, tendría que reciclarme y para que yo me recicle y le dé tal con mi manera, yo lo primero que tengo que hacer es decirle, ¿qué te ha dicho el profesor que tienes que hacer? Porque, no, es que mi padre me lo ha explicado así, y tú dices, tú no te estás dando cuenta que tu profesor lo ha explicado de una manera porque tiene a 25 en clase. Sí, sí, sí. ¿Entiendes qué te quiero decir? Pero en cambio... Hay que ayudar a los hijos, pero no hacer su trabajo. Ya, lo que sí que puedes echarle una mano es en inglés, por ejemplo, que tú dominas el inglés, pues mira, hijo mío, esto está mal. Claro, claro, claro. Exactamente. Claro. Lo voy entendiendo, lo voy entendiendo, más o menos. Vale, otra pregunta, ¿hasta qué edad se puede gamificar? Aunque creo que esto ya lo tengo yo medio sabido. Yo creo que tengamos de contestar, porque como has dicho que se utiliza en empresa, no hace falta que sigamos diciendo nada más. Exacto. Sí, 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 totalmente. Por eso he dicho que yo creo que ya esta pregunta la pasamos rápidamente, porque evidentemente, por lo que me estés diciendo, no hay una edad para gamificar, es decir, podrás estar más despierto en cuáles son las intenciones del docente, pero el proceso es el mismo. Piensa una cosa, por ejemplo... A todo el mundo nos gusta jugar, ¿no? Exacto. Sí. Y a los que no, por ejemplo, si tú en una empresa te ves obligado a participar en un escape room, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué esa empresa está utilizando esa técnica? ¿Qué busca? ¿El escape room qué busca? ¿Qué habilidades necesitas? ¿Qué transferencia tiene eso dentro de su entorno profesional? Pues la toma de decisiones, el trabajar contra un tiempo determinado. Es lo mismo que cuando un cliente a la empresa dice, quiero esto terminado para tal, y tú tienes que organizar un proyecto, desarrollarlo, investigarlo y tal, y de repente te pones en un escape room y te dice, ¿para qué cojones estoy yo haciendo un escape room si soy arquitecto? Bueno, pues a lo mejor ahí hay habilidades y destrezas que, transferidas a tu trabajo, vienen causadas y el escape room te las está poniendo en valor. Ya, 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 ya. No, sí, ya te digo que voy aprendiendo poco a poco. Dábamos casi por el último punto, y son herramientas y técnicas, pero es que creo que con todo lo que estamos hablando lo estamos viendo. Es decir, oye, joder, es decir, que bien hacéis vuestro trabajo, ¿no? Es decir, habéis empezado juegos de ordenador, juegos de mesa, juegos de rol, ¿no? Es decir, casi todo puede ser útil para... Exactamente, todo, todo. Creo que no hay nada que no pueda ser útil. Es cuestión de darle la vuelta, ¿no? O sea, ¿sabes qué pasa? Es peor, de que sirven las cosas, de darle... ¿Para qué puede servir esto? Pues es que puede servir para mil cosas. Seguro que sirve para algo. Pero fíjate que Norberto además ha puesto ahí una cosa muy interesante que a mí me parece, además, y yo no sé si sabría hacerla, y él ha puesto en valor una cosa que los videojuegos dejan muy claro. Tú, el objetivo de usar ADJ, gamificación, no es jugar a un juego. Porque la gente que piensa cuando ve un juego, ¡buah! ¿Cómo me voy a llevar yo tal juego en mi clase? Si me van a tirar la caja por un lado, las piezas por otro, tal... No, 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 no. Tú estás aprovechando elementos, fíjate, la narrativa que ha creado Norberto, para dinamizar toda una serie de cosas. Y cinco o seis herramientas diferentes, que no es que sean un juego en concreto, sino que él ha creado su propio entorno de juego a partir de mil herramientas. Igual que yo, cogí el Monkey Island, cogí la narrativa del juego y creé otra cosa a través de otra. Entonces, el problema es que el objetivo no es jugar, sino utilizar herramientas para el fin que yo quiera. Igual que yo utilicé el The Island para dinamizar un contenido, Norberto está utilizando una narrativa ultrapotente, que tiene una actualidad y un peso educativo brutal, el medio ambiente, el calentamiento global, el reciclaje, a donde podemos llegar con nuestro... O sea, tiene un montonazo y me parece súper, súper profundo y muy bien documentado, pero la gente piensa que llevar un juego, hay que jugar al juego para que sea educativo. Y a lo mejor utilizas las piezas, o el tablero, o la narrativa, y construyes una experiencia de aprendizaje. Sí, no hace falta jugar al The Island. Tú lo que quieres, lo pongo como ejemplo, tú lo que coges es las piezas del The Island para un objetivo. Exacto. Eso no va a decir, ya está. No hace falta que ganar al The Island. Ni es necesario jugar. Sí, sí, sí. A eso me refiero. De hecho, Norberto lo que ha puesto es un nivel brutal de que sus alumnos ya tienen todas unas mecánicas, unas destrezas, un tal, brutal. Yo en un call en el que estuve tres años de interino, por suerte, repitiendo, el primer año yo iba al 5%. El segundo año ya me puse el 25, 30. El tercer año mis críos, que ya llevan conmigo trabajando dos años, ya iban solos. Pero claro, eso necesita, primero, lo que dice Norberto, mucho conocimiento. Segundo, saber con qué grupo estás. Y a ver si Norberto supongo que coincidirá conmigo. Tienes que tener un control de tu tema brutal, brutal, profundísimo. Sí. Bueno, Norberto, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo después del piropo de Oscar? Yo muy bien. De hecho, demasiado. Creo que he exagerado un poco. No, pero no. Pero bien, me alegro que piense así. Pero sí, la verdad que, sobre todo con este tipo de estrategias, lo que tienes que estar es dispuesto a la modificación continua. Es decir, has hecho una cosa que te cagas y ver que hay un desajuste y sacar la versión 3.1.2 para ir mejorando esto, para equilibrar, para evitar que haya esos desfases de nivel el primero con el último, meter esos elementos que le dan la vuelta al juego por completo. Y, por ejemplo, tenía un... Pobre, me ha dado mucha pena un alumno mío que había, en el momento de comercio del viernes pasado, había comerciado porque a veces dejó, no sé, los últimos 15 minutos del viernes y del martes, dejó tiempo para que, digo, serendipia. Se llama así el proyecto. Y ya es como un mundo, es como un mundo total. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Hay encargados para todo. Yo no hago nada. Yo pasé y disfruto de ver cómo funciona todo el engranaje, digamos. Y había conseguido cambiar por 45 monedas un compinche que lo que hacía era una vez por semana podía robar una carta a uno de sus compañeros. Y estaba súper emocionado con la carta ahí, para robar. Y justo hoy, que la iba a utilizar, que les he dejado porque mañana en Zaragoza es fiesta, entonces lo hemos hecho el lunes, pues el que se la había comprado le ha hecho la pirula, la 13-14, y se la ha quitado por 15 gemas, que es otra moneda que tenemos. Y tenía un disgusto, un disgusto de que no era injusto, que por favor, que para los niños de cuarto que suban a quinto el año que viene no les podemos hacer semejante traición. Y le he dicho, es un niño que le afecta a todo mucho, pero que es el que más engancha a estar en el juego. Y yo, Jorge, que ese dinero, que esto lo recuperas enseguida, ayudándole ahí, pero que por un lado digo, me siento pena, pero por otro digo, ostras, es que he estado muy enganchado, lo vive mucho, y por ese lado digo, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Porque por contra, también las alegrías las vive también. Cuando le toca en la ruleta de la suerte, que sale uno, y le toca en una carta, pues él es el más feliz del mundo. O cuando supera un reto en concreto, es el primero que te dice, ostras, me he dado cuenta de que he mejorado, gracias. Es un niño que lo vive mucho, de los que hay que hacerle caso. Porque creo que no puede ser todo bueno, que también tiene que tener, igual que en cualquier juego de mesas, y tirar esa... Gestión del fracaso. Eso es, eso es, tiene que aprender, y a levantarse, son todos, son muchas cosas juntas. Pregunta, ¿hay exámenes al final? Es decir, los niños cogen y dicen, ¿ya ahora, mañana, un examen? Y supongo que también estarán un poco orientados, ¿no? Es decir, pregunto siempre sin saber, en el caso de Oscar, el examen del proyecto de Monkey Island, ¿no? En vez de ser la señora Whitworth que toma T, sería Gaiswood Tribut que toma Groh, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, pero piensa, por ejemplo, nosotros hicimos, habíamos trabajado la descripción de los personajes de Monkey Island, yo les puse todos los personajes de Monkey Island, y la prueba fue, descríbelos. Ya lo hemos trabajado, el contenido está ahí, entonces, descríbelo, descríbelo, admin writing, o yo te describo a alguien, y tienes a todos los personajes de Monkey Island delante, y tú me tienes que hacer el listening, y tienes que averiguar quién es, es que eso es una prueba, es que cuando jugamos al Monkey Island, al Clash Royale Monkey Island Edition, ellos se sentaban a jugar, y ellos decían, hoy solo vale la baraja con las cartas de Present Simple, después, otra evaluación, tienes que meter las cartas de Frequency Advert, y entonces yo me sentaba, les veía jugar, y yo tenía mi rúbrica, iba marcando los ítems, pum, y les evaluaba, y les daba una nota, y era objetivo, o sea, no podían decir que, no, porque es que, no, 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 es que estaba todo ahí, y hay un examen, lo que pasa es que, evaluar, no es solo hacer un examen escrito, ese es el tema, hay muchas maneras de evaluar. Eso es. Y tú, Norberto, exámenes, es decir, con tu mundo de videojuego, es decir, se puede hacer como lo llevas, porque tú además te apoyas mucho en herramientas de internet, ¿no? Es decir, como me has explicado al principio. Yo, pues mira, de notas, tengo, tengo muchas, sí que tengo lo que se dice, es que tengo, ahora por ejemplo, soy profesor de mates e inglés, tengo dos métodos bastante cerrados, es decir, son métodos que tengo que seguirlos, si o si no puedo hacer lo que a mí me dé la gana, ¿vale? Entonces, intento buscar la salida de escape, y sí que, cuando tengo que hacer los exámenes, aunque no sea muy fan de exámenes tal cual, pues en vez de llamarlo así, los llamo pues enemigo final, final boss, y cojo pues las mismas pruebas que tienen, pero en vez de cogerla tal cual, pues cojo solo los ejercicios, y los meto dentro de una narrativa, con un enemigo final, y digo que toda la clase para conseguir superar este monstruo que se ha metido en nuestra nave espacial, tenemos que hacerle entre todos, pues 2.500 puntos de daño, por ejemplo, y luego aparte, pues hay equipos, y para que los equipos superen la prueba, pues lo mismo, ¿no? Y así parece que es otra cosa, porque es un reto, un challenge, pero es un examen de toda la vida, un examen de toda la vida, o también pues los de mitad de evaluación, que se pueden decir, son checkpoints, que los puedo llamar, y son como misiones especiales, por ejemplo, hoy estoy preparando una que harán mañana, que es todo relacionado con el tema de la estadística, las medias, rango y todo esto, pues hemos dicho que en la nave, tras el ataque del anterior polizón que se nos metió, que era un alien, cogía escenas de alien, y les hice un vídeo así corto, como mola, les gusta mucho, la verdad que se pasa, es que eso sí que lleva tiempo con el vídeo, y estoy un poco ahora ya agobiado con ese tema, pues ahora tienen que hacer eso, explicar de que los suministros que hemos recogido, pues C3PO ha hecho un inventario, y ahora a ellos les toca ordenarlo de la mejor manera posible, y ver a cuántas sardinas salimos cada uno, cuántos litros de oxígeno, y cuántos litros de agua, en los siete días que tenemos de viaje hasta llegar a ser envidia, por ejemplo, y evalúo todo, pero ellos están metidos en una historia, con lo cual yo creo que reduce muchísimo el tema de la ansiedad, porque muchos niños que ven el examen y ya, sacan las garras ahí, y ya como que no, tienen miedo, y sí que hay, como eso, ansiedad de test, y eso es, se gestionan muy bien a través del juego, bueno, ya vamos acabando, y como sucede en algunos podcasts, siempre me gusta que me comentéis ejemplos, en este caso de gamificación, pero más bien anécdotas buenas, es decir, graciosas, un poquito lo que ha contado, lo que ha contado Norberto, es decir, el chaval que ha perdido la carta, que tal, entonces, no sé si queréis contarme alguna, o queréis contarme por ejemplo la experiencia de Monkey Island, o no sé, o la nave Serendipia, no sé, sobre todo. Yo te contaré una, que es muy clásica, además los que hemos jugado al Monkey Island más, claro, tú imagínate lo que es en el año 2000 y pico, llevarte un point and click, y dices, madre, pero si esta gente viene de shooters, y de unos motores gráficos de la hostia, y tal, y dices, bueno, bueno, venga, voy a coger el Monkey Island, la reedición que hicieron, como una estética un poco menos pixelada, la voy a poner, tal, y claro, la primera vez que van a ser a ordenadores, ya conocen a los personajes, ya han hecho todo su trabajo, se ponen a jugar, y tres sesiones más tarde, oye, es como bajan por la escala de esa clase, y le dice uno a otro, jo, cómo mola esto de Guy Rory Streetwood, me mola mogollón, voy a ver si lo consigo, y lo juego todo en casa, y claro, es como, guala, lo he conseguido, o sea, eso ya, point and click, y su madre, si tú juegas al Fortnite, a lo que te dé la gana, y estás diciendo que un juego de point and click, te mola, ya, ya, yo ya soy feliz con eso, sí, además, que desde mi punto de vista, el Fortnite, es una cosa súper tóxica, desde mi punto de vista, es decir, no, no me gustaría que un niño jugara al Fortnite, y tendrías que decirle, oye, esto, desde mi punto, no es bueno, no sé, y justamente que llegas a un point and click, que no hay nada más que el juego, es un juego completo, me parece grandioso, Norberto, ¿algún ejemplito? Yo así, anécdotas, pues ahora, pues recuerdo una con mucho cariño, el año pasado, cuando la temática era orientada al Clash Royale, también, que de hecho me inspiré mucho en Carlos Chiva, y Antonio Méndez, que son bastante cracks, pues, creé las cartas, como le pregunté, y me dijo Antonio Méndez, he hecho las cartas con una página, que tú lo haces ahí online, y también me la recomendó un amigo Luis Gil, y estaba, pues todas las cartas así hechas, vamos, a recompensas en plan, además muchas eran absurdas, porque me encanta poner recompensas un poco absurdas, como le puedes cambiar tu merienda, a un compañero de clase, les gusta mucho, y me vino un día, un alumno, para cambiarme una carta, que había hecho, y digo, esta carta no me suena a nada, y le digo, y esta carta, no soy consciente de haberla hecho, y dice, ya, bueno, es que como nos dijiste, que podríamos pensar, y la había creado él solo, se la había impreso, la había plastificado, ¿sí? No, repite, es que te has ido un momentín, nos hemos quedado sin saber qué carta era. Vale, pues, una carta que había creado, no me acuerdo realmente ahora, que hacía la carta, no era demasiado exagerado, pero sabía que yo no había hecho esa carta, entonces, el alumno, lo había creado él solo, la había impreso, la había plastificado, el mismo tamaño que las originales, y me la trajo, para cambiarla, y yo claro que le iba a decir, sí, me parece genial, le dejé perfectamente usarla. ¿Aceptamos el barco? Lo aceptamos, sí, tal cual. Además, el chaval, eso tenía un curro, porque es que hasta la plastificó, no te vas a eso. Óscar, una preguntita, ¿tú crees que estás creando nuevos jugadores de rol? Porque el tema de Chulu, cuando un día descubran lo que es Chulu, es un vendido. Ya lo saben. Ya lo saben. Sí, y a ver, yo les he llevado ya el funco de Chulu, les he enseñado quién es, qué bicho es, etcétera, y tal, pero bueno, como ahora son la Fundación de Investigaciones Arqueológicas, y a ver si consigo la autorización de los padres, si os puedo enseñar las fotos, de mi alumnado, caracterizado como su personaje. Flipáis. Nosotros tenemos sesión de Oriente Express todos los miércoles. Bueno, lo esperan con una ansia, claro, si no han cumplido con sus tareas, si hemos perdido clase porque había una fiesta local, o una actividad, y tenemos que recuperar, no hay Oriente Express. Les duele más que que les cortaran una pierna. Ahora están investigando en un manicomio, tal, y se mueren de ganas, de que el miércoles tengamos la partida. Así que, bueno, se están dando cuenta que los juegos de rol tienen una cosa que es vivir la experiencia, y eso vale mucho. Y una pregunta, ¿pensáis incorporar, yo sé que Norberto sí, por el tema de juegos de mesa, o que lo está pensando, nuevos elementos? Porque, por ejemplo, la voz de Horus, que es un podcast que no sé si conocéis, siempre habla mucho de un profesor que tiene un taller de Warhammer 40.000. Supongo, no he hablado con él, pero sí entiendo que un poco será, pues, hay mucho cálculo, hay mucha medición, supongo que a lo mejor lo que se busca es un poco potenciar esas habilidades. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez, decir, oye, he visto este juego, o he visto este hobby, creo que podría añadirlo a mis clases? Mi mujer me ha prohibido que metan más juegos, porque el problema es que a mí me pasa eso. Yo veo un juego, y a ver, yo soy el terror de Twitter, para los profes y sus nóminas con Kickstarter. ¿Por qué? Porque yo veo y digo, ping, mira, en un año lo tienes, para tu proyecto de aula. Y a mí, o sea, yo me aterrorizo a mí mismo, soy mi peor pesadilla. Porque siempre encuentras cosas que dices, vale, esto me lo guardo en la recámara. ¿Y tú no, Roberto? Es decir, ya me dijeron que hace poco descubrí, bueno, me dijeron, me lo dijiste tú, el tweet del struggle, ¿no? Que evidentemente eso, para aprender la historia de la guerra, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a la que ya del mundo de Berlín, me parece como que la mejor herramienta, porque los hechos son reales. Al fin y al cabo, es decir, desde, intento acordarme de cartas, porque lo he jugado mucho, pero tienes tanto río, ¿no? Desde Cuba, la llegada de Fidel Castro, ¿no? La que ya del Muro de Berlín, el lanzamiento del Muro de Berlín. Parece que toda la veracidad ahí para... Sí, para mucho tiempo, sí. Sí, yo vamos a este nivel, pensando que doy en quinto de primaria y las materias que doy, no pienso usar el Twilight Stragon en clase, pero, pero por ejemplo, sí que estoy usando mucho los lobos de, los hombres lobos de casto negro, sobre todo en inglés, es que lo bueno que tenemos, Oscar y yo, es que el inglés, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Lo único que quieres es fomentar el inglés, provocar que hablen más, y darle, que ellos mismos vean la necesidad de hablar inglés, porque creo que es lo que ninguno de nosotros tres tuvimos cuando éramos pequeños. Nos ponían el play, producíamos muy poco en clase, nos daba vergüenza, eso, nada, cero. Road to English, a mí lo que me ha pasado, yo creo que es un camino a la inversa, es decir, a mí me gusta mucho jugar, yo he tenido muchos juegos de mesa en inglés, vamos, el Arkham Horror lo he quemado por activa y por pasiva, y yo me he comprado las ampliaciones antes de que estuvieran en castellano, lo que pasa que, conforme vas jugando, mucha gente se descuelga de los juegos, porque está en inglés, porque no tienen el dominio suficiente, como para poder jugar al nivel que tú estás jugando, o al nivel que se está jugando, y prefieren jugar a otros, con lo cual, por ejemplo, ahora, partidas de rol, partidas de juegos de mesa, las hago siempre en castellano, porque me es más fácil y más rápido, pero sí es cierto lo que dices tú, es decir, si todos tuviéramos un nivel de inglés, el mundo de ocio, ahora mismo, se nos hubiera abierto de manera enorme. Hombre, mira lo que te ha dicho Oscar, que él ha aprendido inglés a base de jugar a los juegos en inglés, yo también sabía todo, todo el vocabulario de Grevas en inglés, al Diablo 2, que lo tenía en ese idioma, y si querías comercial y no te tangasen, tenías que saberte todo ese vocabulario, pero claro, eso a Oscar le ha servido, porque ha aprendido inglés, porque él tenía la necesidad, de llenar esa apetencia, digamos, esos gustos por jugar, o por hacer las actividades que más le gustaban, pues le exigía que hablara inglés, y por eso ha aprendido, por eso yo creo que es interesante, hacer que, o crear esa necesidad en nuestros alumnos, hemos de aprender, ¿por qué quieres saber esto? Pues que esto te va a provocar, que sigas avanzando en el juego que hemos creado, en la historia, en la aventura, te va a dar una serie de habilidades, es decir, que ellos lo vean útil, que sirve para algo, que es lo que creo que ha faltado a nosotros. Hombre, al final nos hemos buscado, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, de que yo, en inglés, mi oxidado inglés, leerlo lo leo muy bien, pero hablarlo no tanto, viene justamente de juegos de rol, y juegos de mesa, y libros de literatura, es decir, los libros de Alien, estaban en inglés, y para leerte una historia de Alien, tenías que leerte en inglés. tú quieres decir una cosa, yo por ejemplo, en mis partidas de rol, para que tu personaje haga algo, lo tienes que declarar en inglés, si no, tu personaje se queda congelado, en la escena. Entonces, si tienes un vagón lleno de zombies, y no enuncias, el presente del verbo correr, pues, ¿qué quieres que te diga? Morirás rápidamente. Y encima vas a perder corduras. Y la discusión entre qué hacemos, es decir, que es el ángel juez, es decir, ese momento en el que la acción se para, para ver qué hace cada uno de los jugadores, también es en inglés, o solamente es la declaración de acciones. A mí, además, yo no soy un, voy a decir, voy a ser un bruja, ¿vale? Soy muy anarquista, según qué cosas. A mí lo que me interesa, lo que me interesa es que lo usen. Entonces, igual que acepto el Spanglish, en los niveles iniciales, prefiero que un niño me diga, teacher, no encuentro mi pencil case, creo que está under my table, así, y que lo diga sin pensar, que se tire un minuto para decir, I think my pencil is under the chair. No me sirve que tenga que invertir cinco minutos, en decir una frase, cuando en Spanglish, la función comunicativa ha tenido éxito. Entonces, a mí no importa que me hablen fuera de la situación de juego en castellano, porque es su lengua materna, y a lo mejor su nivel de inglés base es muy bajo. A mí lo que me interesa es que en el momento en que lo tengan que usar, lo usen lo más correctamente posible. No sé si queréis decir algo más antes de acabar el programa. Intentaremos que David se incorpore luego, le grabaré, y si no, pues bueno, David, ponte bien. ¿Algo que decir para cerrar vuestra parte? Yo animar a la gente a que siguiera, que se animara, sobre todo, igual el primer paso que sería introducir los juegos, ¿no? En clase, utilizar que jugaran, que intentarán descubrir el significado, alguna, digamos, para qué pueden utilizar determinado juego en algo concreto, y que se animen, y luego ya poco a poco, que se vayan informando, y quien realmente le interese, y se encuentre preparado y con ganas, pues que decida ir dando pasito a pasito. Pero vamos, sobre todo pensar el por qué querrían gamificar, o qué quieren gamificar, y las necesidades de sus alumnos, sobre todo que vean algo que puedan aplicar, y que sus alumnos puedan disfrutar, y sacar partido de ello. Yo coincido completamente. Al final es darse cuenta del potencial que tienen los juegos a la hora de aprender, y tú aprendes por motivación. Entonces, cuanto más motivado estás por hacer algo, más atención le dedicas, y cuanto más atención, más rápidamente integras las cosas. Entonces, coincidido con él, el juego es una herramienta absolutamente maravillosa para ello. Basta ver cómo hemos aprendido nosotros muchas cosas, que pasados los años de motivación, nos hemos dado cuenta que se nos ha quedado para siempre. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por venir a los dos. Ha sido un placer, de verdad, que me lo he pasado de puta madre. Igualmente. Igualmente. y espero veros, y que vuestros proyectos generen muchos frikis. ¿Vale? Así haré. Muchísimas gracias. Nada, a ti y a vosotros. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.